Pero pónganse más listos, ¿quién le trae el primer niño o niña que me traiga? ¡Un millón de quinientos! ¡Renavante! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Punto para las niñas! Bueno, por esto me despido, muchas gracias. ¿Es cierto? No. ¿Este de quién era? ¿Son de dos niñas? La mamá vino... digo, la niña vino solita, la mamá vino un poquito. Quiere decir que los niños llevan dos puntos y las niñas llevan dos puntos. ¿Y esto es un...? ¡Empate! ¿Y quieren empate? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Ves? Todos ellos sí quieren. Pero vamos a hacer otro concurso para desempatar, ¿ok? ¿Sí han visto la tele? ¡Sí! Bueno, en este concurso el DJ va a poner canciones. Si ustedes no hacen la canción, levantan su mano y gritan...